Gracias a la inmediatez de Internet, se pueden conocer muchas historias de personas que tienen increíbles talentos ocultos y que salen a la luz con una fotografía o con un video. Para demostrarlo, el siguiente clip que, en poco tiempo, se hizo viral. ¿De la calle a la fama? Dejaría todo y tiempo de vals son algunos de los temas que el vagabundo, con gran destreza y siempre manteniéndose a tono, interpreta y con los que ha maravillado los oídos de los cibernautas. Algunos usuarios han asegurado que el talentoso hombre se llama Cristian y es originario de Colombia. Sin embargo, hasta el momento esta información no se ha confirmado. Lo cierto es que la grabación tiene más de 30.000 reproducciones y ha sido compartida más de 600 veces, sin más preámbulos. Aquí te dejamos con el video con información de La Vanguardia, Mi Morelia y La Prensa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.